Las medidas y distribuciones de los espacios son muy importantes para el orden y colocación de estos. Tratar de colocarlos de tal manera que sea estético, confortable y que no resulte un obstáculo la circulación de los usuarios de las zonas. Es importante respetar las zonas de movilidad y tener estas áreas despejadas para aprovechar la circulación. El área de ventanas necesita tener también una vinculación y probabilidad de poder ampliar sus cortinas para que la iluminación entre y sin tantos obstáculos de mobiliarios en altura que permitan que la iluminación se refleje en toda el área. En la sala se deberán colocar entre tres sofás o dos sofás que permitan tener un área aproximada de recubrimiento de 3 x 240 metros y se pueden colocar perfectamente en una forma de L como lo grafica la imagen que se está mostrando. En la mesa de centro puede ser de 50 centímetros de separación entre el sofá y la mesa. Y de igual manera se pueden colocar otros elementos laterales como mesitas auxiliares en las esquinas entre los sofás para poder generar otro tipo de actividad y colocar otro tipo de accesorios. Es importante mantener una área aproximada de 3 x 3 para agrandizar el confort y el área de este espacio. En el caso del comedor lo más importante es tener un área generosa lo suficientemente especial para que el área del comedor tenga tanto sillas como mobiliarios de mesa en una forma céntrica. Se recomienda que este pueda tener a lo ancho 1 x 40 ya sea circular o ya sea cuadrada que entre cada silla lo mínimo de separación sean 10 centímetros. Puede ser todavía más. Estamos hablando de una mesa estándar para 6 personas u 8 personas si se hace en forma cuadrada. Lo ideal es que pueda permitir circulación a los laterales, que podamos dejar áreas de circulación en todo sentido para que se pueda dar una actividad social confortable. En este otro ejemplo se puede apreciar como las medidas recomendables de una mesa para 6 personas en tamaño rectangular 90 de ancho 1 x 60 de largo. Y esta que es para 8 personas 1 x 10 de ancho y 2 metros de largo respectivamente. Todo dependerá del área que tengamos en planta, la organización que podamos hacer de cada mobiliario. Y tengamos en cuenta que entre el comedor y la sala lo más importante es tener una vinculación abierta entre los dos espacios para que se circule desde la sala al paso al comedor y se vea más amplitud en la zona también. En este ejemplo se visualiza un diseño bastante sobrio, claro, donde la ventana está despejada, hay dos cuerpos o dos áreas de sofá y hay una buena separación entre ellas que de manera estándar tiene 50 centímetros o más. Hay una separación respectiva de aproximadamente 2 metros para llegar al comedor y entre el comedor se respetan las separaciones entre las sillas, hay correcta circulación a los alrededores, buena iluminación de artefactos y la mesa es de un tamaño rectangular. ¡Gracias!